vale la temática es decepción en el rap dejame aca pero te quiero grabar vos algún problema arrancate el video ya arrancate el video ya arranca el video a ver pablito arranca el video lo tiene ah la policio es que es la policía me parece que te voy a agarrar como una pelota de basketball te voy a rebotar y volar a tan chinas y son hasta Japón me equivoco masana, sos de aquí venga, que burrito se comió toda la panadería entera ¿sabes que le dijo toda la panadería? mirá, boobinita acá si me hiciste estar a la quebra la panadería la panadería que es así si, si, todos los días cortaba besos de papel ¿para qué? para tragar primero y después chagar y bueno, una pasada el loco le daba para adelante y pinto todo su baño bien pierda el chino de torta quedaba con esa vida que era un puto descanso dentro de esa parte tiempo boobin 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 bebe bebe chivill chivill pues sabes que te saco la gerona y acá mi guitar siempre funciona dicen DeCencio en el Rap es que tenemos uno en primera persona aaaaaaaaaa se llama pambrito es que en el barrio otro cui aca siempre alca' se pica al pinto y te entrega el cúlico al tranza Porque si lo paso no le da Porque la cabeza tampoco le da pa' pensar Y acá te devoluciona Pero me parece papito primera no pasa Le gana hasta doble F Eso quiero ver que vos le ganaste Porque vos dijiste que soy un descanso Pero igual este gana Ah, ah, ah Dale casi Se me fue ¿Qué más? A lo solo listo Ya, 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 ya No sabes que estás en las redes Y acá me parece ser las mujeres Dice que me va a ganar Y con tu sangre voy a pintar paredes No me pudo ir Pero vos sabés que vengo solamente pa' fluir Y tu cabeza acá, piña, puedo construir O también con una palabra la puedo dividir O puedo resentir Porque vos solamente tenés el resentimiento Y acá vos no vas a poder sobrevivir Porque acá solamente tenés hundimiento de cráneo Tenés problemas cerebrales Vos sabés que acá tenés causas naturales Vos querés ganar Pero no sos humano Vos parecés un hipopótamo Pero en el pantano Me parecés un hipopótamo Pero en el pantano Me parecés un gato Puto Quieres que quiero decir que soy La ñaña No, yo no soy eso Me parecés que te equivocaste Vos te comité todo el pantano entero porque me da esa panza como que da yo sabía que es eso, son puto plazazo, las Cs de alto rocho son puto encima agarra ganso yo sabía que es un puto yo sabía que es un gato si se hace mejor porque tira rap bien piola y bueno yo recién empiezo guacho a mi no me afecta dale suerte para adelante guacho pero igual yo te voy a seguir descansando gordita puta eso es un descanso me imagino mirá esto que parece un sábado es tu brazo jurado 3, 2, 1 pasa King Kong